Bueno, bueno, bueno Espero que estén tomando con nuevos bríos este año Y con muchas ganas de aprender Es importante que la mente siempre esté en ejercicio Para mantenernos actualizados Y para ser felices con lo que conocemos, con lo que aprendemos Estamos iniciando el programa Y desde luego no puede faltar Nuestra querida Hobbit Citlaly Hola, ¿cómo están? Ah, este, sí, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y tengo una duda ¿De qué vamos a hablar hoy, maestro? ¿Vamos a seguir con los robots de Marte? No, yo creo que vamos a cambiar un poquito la temática Aunque vamos a seguir Vamos a seguir sobre una línea similar Ya hablamos de esas máquinas fabulosas, maravillosas, sorprendentes Que se encuentran en la superficie del planeta Marte Haciendo investigación científica Dimos un panorama general de lo que están haciendo Pero yo creo que ya basta de platicar sobre teoría Y pues vamos a aterrizar un poquito más las ideas ¿Qué te parece si... Hablamos de bombas De bombas, no, hija No Güetes Este, mira No Podríamos, ya que estamos hablando de esas máquinas fabulosas Sí Preguntarnos, esos robots, ¿verdad? Somos robots Sí Preguntarnos de dónde surgieron los robots ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que plasmó, que dejó constancia De que se le ocurrió la creación de un autómata? Sí ¿Y a quién se le ocurrió la idea de la construcción de una, de la primera máquina, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Podemos hablar de eso? Sí, estaría interesante porque no tengo ni idea de lo que se trata, pero está bien Bueno, pues entonces hablemos de la primera máquina O de una de las primeras máquinas, si no le queremos dar el primer lugar Sí Pero es de las primeras máquinas Es una máquina que trabaja con vapor ¿Con vapor? Ajá ¿Como una cafetera? Como una cafetera, anda, le produce el vapor de... A ver, y resulta que esta máquina entregaba movimiento Sí A raíz de el fuego que se le colocaba abajo a un caldero ¿Como una olla exprés? Digámoslo así Ah, bien Como una olla exprés, exactamente Y la genialidad, la mente que creo, que imaginó este artefacto Sí ¿Quién crees que era? ¿Quién? Eh, yo espéreme A ver ¿Era de sus amigos? Sí, claro, claro que era de mis amigos Amigos, amigos Albert Einstein No, 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 no Newton Más atrás, más atrás Eh, Erón Erón Sí Erón, exactamente Erón Erón ¿Puedo decir quién fue Erón? Eh, si lo sabes, hija, lo estudiaste Más o menos Por favor, compártelo con nuestros queridos alumnos de escuelas secundarias Bueno, pues fue un ingeniero matemático De la provincia romana, o sea de Alejandría en Egipto Y fue pues un científico matemático muy destacado de aquella época Era así como que un señor muy moderno en esa época Pero en la mecánica Sí, efectivamente No podíamos, no podríamos hablar de científico como conocemos ahora el concepto Porque no estaba todavía definido con toda claridad lo que era la ciencia Pero sí era un inventor Un gran inventor Y era, y fue un matemático destacado Sí, ingeniero matemático Ingeniero Ingeniero viene de ingenio, ¿verdad? Sí Bueno, pues sus creaciones De veras que causaron un impacto muy importante en su época Sí Porque desarrolló cosas interesantísimas Que no se conocían en su momento ¿Verdad? Como, como hablamos de la fuente de Herón, por ejemplo La fuente de Herón, fíjate Es un mecanismo Sí Que tiene varios frascos Conectados con mangueras Pero resulta de que Hay un, hay una fuente Es decir, un recipiente que Que tiene una manguerita Y por ahí va a salir agua Ajá Pero resulta que esta fuente está elevada Y en un depósito más abajo Sí Hay un frasco En donde nosotros vertemos agua Al verter el agua Lo sorprendente del asunto es que Incluso estando más elevada la fuente Empieza a brotar agua De ahí Órale Es interesante Sí Algún día Vamos a hacer aquí el experimento De la fuente de Herón Y van a ver que Es sorprendente Parece un acto De magia Es interesante verlo Sí Bueno Pues hablemos Sigamos hablando entonces De la De este De este primer motor O primera turbina de vapor El Digamos Una Un mecanismo Que Que producía Movimiento Basándose En la aplicación De un calor En el artefacto Y aquí aplicamos Presión Se genera presión Estas máquinas Reciben el nombre De máquinas térmicas Los que se vayan A dedicar A la ingeniería Van a A tener Eh Oportunidad De conocer Eh Todo un estudio Muy interesante Sobre lo que son Las máquinas térmicas Y por qué térmico Porque funcionan A base de calor Uh 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 Y Eh Las máquinas térmicas Son Desde esta Que les estoy Describiendo Hasta un motor De Moderno De automóvil Es una máquina térmica Oh ya Sí, sí Sí, sí Bien Entonces Eh A este artefacto Eh Se le dio el nombre De Eolip 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 La Ah caray Y eso ¿Con qué se come O cómo? Pues Eh Vamos a traducirlo Como Esfera Sí Esfera De De aire O algo así Como Eh Sí Una esfera de aire Yo creo que es Lo más acertado Que podemos Nombrar Ok Y bueno Este artefacto Quiero que lo conozcan Vamos a pasar La diapositiva Número Uno Por favor Mi querido Y amigo Sensei Exactamente Ese es el diseño Digamos Eh El boceto Del aparato Como ustedes pueden ver Hay una hoguera En la parte de abajo Hay un Una fogata Ya me empieza a gustar esto Sí Sí, sí Que Genera Este Calor Arriba Hay un caldero Es decir Es un recipiente Que contiene Agua ¿Lo están viendo? Bien Ese recipiente Está cerrado Y solamente Los Postes Que están Marcados ahí Son tubos Que conducen El vapor El vapor Del agua Desde luego El vapor Generado Lo conducen A esa esfera Que se ve En la parte De arriba Y El El vapor Como hay presión Sí Trata de escapar Por las boquillas Que aparecen En la esfera Bien Pues A la hora De escapar Resulta De que Esa esfera Empieza A girar Por un principio Que fue descubierto Muchísimos años Después ¿Por quién? Por Isaac Newton Que fue lo de Acción y reacción Exactamente Es Una de las leyes De la mecánica A toda acción A toda acción Una reacción Corresponde Una reacción De la misma intensidad Y de sentido Contrario ¿Cómo lo podemos Comprender De manera sencilla? Pues fácil Le avientas papelitos A tu compañero Con una liguita Y después Él te los regresa No 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 Vamos a suponer Que tú vas caminando Y pisas Una cáscara De plátano La acción De caminar Es empujar El pie Hacia atrás Para avanzar Todo el cuerpo Hacia adelante Cuando pisamos La cáscara De plátano ¿Qué es lo que pasa? Que el pie Resbala Y se va Hacia atrás Sin Sin Tener apoyo Sí Entonces Ese es el movimiento De acción El empuje Que hace tu pie Para avanzar O sea que Esto de Y la reacción Es cuando tu cuerpo Se adelanta Ah Ya entendí Y este experimento Lo podemos aplicar Con algunos compañeros Maestros No Es un experimento Es física Es física Es física Bien Pues Vamos a seguir mejor Hablando del asunto Cuando inflas un globo Y lo sueltas En el aire ¿Qué pasa? Se va Se va rapidísimo Sí ¿Por qué? Se mueve Porque tiene aire adentro Porque está escapando el aire Y el aire que escapa Lo impulsa Ajá El aire que escapa Es la fuerza de acción Y Reacción Y la reacción Es precisamente Cuando el globo se mueve Puede ser un ejemplo Como los pistones De un tren O de un ferrocarril Ajá Que funcionan a presión Y esto hace que las ruedas Vayan girando Ajá Y como no escapa el aire Sí, exacto Son dos fuerzas Sí Una en sentido contrario a la otra Ok De la misma intensidad Sí Bien Pues entonces Vamos a volvernos a centrar En la heliopila 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 Sí ¿Sale? Bien Pues entonces vamos a ver La diapositiva número dos Que tenemos por ahí Aquí aparece ya el boceto Que teníamos a lápiz Con El aparato ya Construido físicamente Vean que se ve bonito Es atractivo Incluso el diseño Vamos a A pasar la diapositiva Número tres La diapositiva Número tres En donde vamos a observar Diapositiva Número tres La siguiente diapositiva Por favor Mi querido sensei No sé si Estoy dando mal el número Ok Ahí tenemos otro modelo Otro modelo realizado Algunos son operativos Otros son nada más De Para darnos una idea De lo que son No son operativos Los modelitos Que les estoy mostrando Obviamente Esto Si se llegó a construir En su momento Pues tenía unas dimensiones Más o menos Considerables Y Con la idea De Fijar De fijar El concepto Del aparato Entenderlo Se han hecho modelos Pequeños Como los que están Ustedes viendo Vamos a ver la siguiente Diapositiva Por favor En donde aparece otro Ese por ejemplo Es un modelo No funcional Ese no trabaja Es nada más Para Mostrar Didácticamente Cómo pudo haber sido El artefacto Bien Y ahora Este Tenemos La última Diapositiva Mi querido sensei Hay alguna otra Ese es un modelo Funcional Ese que está apareciendo En sus pantallas Es un modelo Funcional Que se le aplica Calor Y Empieza el movimiento Parece que tenemos Por ahí participaciones De nuestros Queridos Televidentes Sí, sí, sí Bueno, primero saluditos A las escuelas Que están conectadas Y muchas gracias Por estarnos viendo Sí, como nos agradecemos Su participación Bueno, la técnica Siete Gracias La treinta Trece Treinta y dos Cuarenta y uno Sesenta y uno Setenta y uno Tres Treinta y dos Cuarenta y uno Sesenta y uno Setenta y uno Otra vez Ciento tres Veintiuno Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Sesenta y cinco Ciento cuatro Ocho Setenta y dos Noventa y ocho Setenta y siete Estrad Setenta y ocho Veintiséis Cien Veinti dos Diez Doce Y la otra Que es un comentario Es muy interesante Dice La veintisiete Dice Muy buena información Y la setenta y siete Dice O sea que puedo poner Una cáscara de plátano En el pasillo De los alumnos Bueno, sería una cosa Interesante Pero Digamos lo que soy Como que el ejemplo Claro De cómo no te tienes Que comportar en tu escuela Entonces no lo hagan Recuerden que hay que poner La basura en su lugar Era nada más Un caso hipotético Era un ejemplo Era un caso hipotético Pero no lo hagan Bueno Pues con el afán De que entendamos mejor Este aparato Y de la genialidad Del creador Del inventor Del matemático Que dio este artefacto Construí un modelo Que quiero compartir Con ustedes A ver, quiero verlo ¿Qué vamos a necesitar? Sí Ya hablamos de Herón Hablamos de Newton De sus inventos Más importantes Sí Aplicó mucho Generalizó el uso De la palanca De Arquímedes De Arquímedes ¿Qué nos dice? ¿Te acuerdas algo De la palanca de Arquímedes? Pues que el señor Dijo algo así No sé exactamente Que le dieran Un lugar del mundo Un punto en el lugar del mundo ¿No? No, no, no Es algo así Como que A ver Él dijo Dadme Una palanca Y un punto de apoyo En la tierra Y moveré al mundo Ah, sí, es cierto Es que Bueno Es que Herón Sí Escribió sobre Sobre Mecánica Sí Escribió sobre óptica Y estudió las áreas y volúmenes De diversas superficies y cuerpos Sí, correcto Sí, sí, sí Efectivamente Incursionó en varios aspectos del conocimiento Sí Ya dijimos, hablamos de su fuente Inventó el teodolito, el ingenio ¿Teodolito? El teodolito el que utiliza No, no, ningún teodorito Ah, perdón Me sonó Adiós, hola tío Es un instrumento Que el teodolito es un instrumento Que sirve Para Deslindar terrenos Por ejemplo O para hacer observación astronómica Órale Sí Sí Este ¿Qué más ¿Qué más aportó? Aportó Conocimiento sobre hidráulica Por ejemplo Eso es muy Y fue autor de numerosos tratados De mecánica De mecánica Y incluso escribió el primer libro Sí Sobre robots ¿A poco? Él es el que primeramente plasmó en un libro Sus ideas acerca de los autómatas artificiales Órale Que por cierto Sí En algún programa futuro Les prometo Nada más necesito que me den un poco de tiempo para construir Uno de los autómatas Que Herón diseñó Sí Para que lo vean ustedes Desempeñarse aquí frente a cámaras Se los prometo Ojalá No muy pronto Pero se los Ahí está Se los prometo Sí Bueno, entonces vamos a seguir con la Heliopila Sí Heliopila ¿Vale? Va que va Bien ¿Qué necesitamos? Voy a jalar una mesita por acá Vamos a ver si no hago mucho ruido Sí Porque el micrófono está sobre Gracias Gracias Bien Pues miren Tengo Un frasco con agua Este frasquito Tiene agua De preferencia Desmineralizada ¿Por qué? Porque los minerales en el agua Cuando fluyen Dentro de los artefactos Depositan sales Que después obstruyen los ductos Ok O sea que agua sin sal Agua sin sales Ok Desmineralizada Ok O agua destilada Pudieras ¿Qué más necesitamos maestro? Necesitamos Alcohol Bien Un frasco de alcohol Bien Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar El aparato que he construido Y algo que yo tengo aquí Que no lo ha nombrado Un adulto que esté con los chavos Para que no vayan a explotar su escuela Así sí Desde luego Que ganan no les faltan ¿Verdad? Pero bueno Desde luego Miren Con un frasquito De Gerber Sí Construí una lamparita de alcohol No sé si se La estamos viendo ¿Verdad? Ese Es el frasquito Que tiene El alcohol Y en la tapa Soldé un tubito Si se puede ver ahí Un tubito de cobre Para pasar la mecha Para el otro lado Y de esta manera Tengo mi lamparita de alcohol Que en este momento Vamos a encender Y ahí la tenemos ¿Qué más tenemos? El aparato ¿En qué consiste? Bueno Consiste En un frasco De vidrio Un matraz Sí, un matraz Con un tapón Un tapón de hule Pero aquí viene Lo interesante del asunto Aquí pongo agua Esto tiene El agua desmineralizada Sí Y en el tapón Atravieso De lado A lado Un tubito de cobre Ajá Y asiento Sobre el Sobre el tapón Una rondana O un cilindro De carbón Eso es lo que constituye Nuestro artefacto Y después Coloco una T Una T Que construí también Con tubo de cobre Sí Este Y perfora Perforé El tubo De un lado Aquí Y del otro lado Acá Sí Con una broca Muy finita Muy delgadita Y Esto Desde luego Se acopla En la parte superior De todo el conjunto Con la idea De que esto gire Ajá ¿Qué les parece? ¿Te parece bien? ¿Cómo lo ves? Sí, está padre Ahora, ¿qué hace? Eso es lo que vamos a ver ¿Qué va a hacer? Bueno Déjenme decirles Que este artefacto Está construido De aluminio Les voy a platicar Del artefacto Todavía Porque falta De que caliente El agua Ya puse la plama Debajo del matraz Para que el agua Hierva En cuanto empiece A hervir el agua Esperamos Que esto Empiece A girar Porque a toda acción Corresponde De una reacción De la misma intensidad Y de sentido contrario Bien Pues entonces Este instrumento Lo construimos Es el soporte Digamos Del matraz Para elevarlo Está construido De Aluminio El aluminio Está maquinado En torno ¿Verdad? Como ven Todas estas Todas estas Este Círculos Que aparecen aquí Pues son torneados ¿Verdad? Todo esto Este es un tubo La idea es Construir un soporte Que Pueda Mantener El matraz Estable Sobre La plama De nuestra lámpara De alcohol Ya está hirviendo Entonces En unos momentos En unos cuantos momentos Vamos a observar Como empieza a salir Vapor de agua Por los orificios Miren Ya salieron Unas gotitas ¿Las ven? Y ahí se está moviendo De manera automática Y sin impulsarlo ¡Órale! Vámonos a volar ¡Órale! A ver Déjenme acercar El micrófono Mi querido senseis A ver si podemos Darle la suficiente Ganancia Para que oiga La salida Del vapor Bueno pues Ahí está saliendo ¿Lo observas? Pues esta Esta es Esta es La construcción De un Del primer motor Digamos Estamos imitando El primer artefacto Que fue construido Para generar Movimiento Basados en una Aplicación En la aplicación Del calor ¿Verdad? Aprovechando Que las propiedades Del agua Mi querida Citlaly ¿Qué temperatura Tiene el agua Que está dentro Del matraz? Sin termómetro A ver una pregunta Para nuestros Queridos Hobbits 100 grados Celsius Les recuerdo Que estoy aquí Porque reprobé física Está alrededor De los 100 grados ¿Verdad? Ajá Porque dependiendo De la presión Atmosférica Entre más presión Por ejemplo El agua hierve Sí A mayor temperatura A nivel del mar Que acá en la Ciudad De México Desde donde Estamos transmitiendo Oh ya entendí Sí claro que sí Bien Voy a detener Voy a detener El motor Para que lo vuelva Para ver si podemos Hacerle el acercamiento Aquí a las boquillas Para que se vea Como solita Impulsa Con esto lo detenemos Aquí está Aquí está Fíjense Lo suelto Fíjense Ahí está saliendo el vapor No sé si lo alcancen A ver Sí Y lo suelto ¡Olé! Y lo único Que hace girar Todo este mecanismo Es la fuerza Que tiene El vapor Al salir De esos orificios Ok Pues con esto Mi querida Hobbit Yo creo que Si tenemos Alguna otra Participación A ver De la técnica 100 De la técnica 100 Nos dicen Que está muy interesante El programa De la técnica 21 Los alumnos De primero Vea Los cuales Les mandamos Un gran abrazo Nos dicen Que nos saludan Nosotros también Luego De la técnica 56 Felicidades El tema Es de mucho interés De la 77 Wow ¿Dónde consigo Los materiales Y el equipo? Miren Acuérdense Que en nuestro Primer programa Hablamos De creatividad Muchas veces No tenemos Los elementos A la mano Que pudieran Servirnos Para construir Esto Y sin embargo Podemos hacerlo ¿Qué compré? Pues compré Un matraz Esto se compra En donde Se compran Los materiales De laboratorio Pero Hay formas Mucho más Económicas Y sencillas De construirlo Obviamente Esto tiene La intención De ser un poquito Estético Pero Se puede construir Con una lata De aluminio De refresco Por ejemplo Si logramos Hacerle una Perforación Pequeñita A la lata A una lata De refresco De aluminio Sacarle el refresco Por ese agujerito Por ese agujerito Y luego Le inyectamos agua ¿Verdad? Ajá Y luego Le colocamos Unos tubitos Al lado De la lata Sí Para que desvíen El vapor Ajá Como lo estamos Haciendo aquí Con los orificios Oh De esa manera Y lo suspendemos De un hilo De esa manera Va a empezar a girar Sí Todas las cosas De que se las ingendien Nada más tengan cuidado El trabajar con alcohol Es peligroso Porque estamos encendiendo El fuego Y si se nos derrama Y sean muy ordenados Y de esa manera Van a tener muchas satisfacciones Y van a lograr hacer Muchos experimentos Como este Yo les invito A que si alguien Lo quiere intentar Con gusto Le puedo dar La asesoría necesaria Pongo a su disposición El correo electrónico Raúl Guión bajo Gavino Arroba Yahoo Punto com Y con mucho gusto Si me Ponen sus dudas O sus ideas Con gusto Yo me pongo En contacto Con ustedes Por el mismo medio O por teléfono Y les ayudo A concluir Sus experimentos Les agradezco mucho Es todo por hoy Citlaly Pues no, sí que está interesante Y pues qué bueno Hay que llevarlo a la práctica Y a ver si después Construimos otra cosa Sí, claro que sí Ya luego veremos Cómo aprovechamos Este movimiento Para hacer Aprovecharlo Para hacer algunas cosas Claro que sí Entonces Me despido de ustedes Hobbits Pórtense bien Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!